W, vamos a ver bueno, aquí volvemos a retomar la partida aquí agarras, bajas aquí tenemos otra vez lo mismo lo tomas bajas preparas tu esquina ahí quedó arreglas la parte de arriba y vamos alistando el siguiente tiraje del pincel aquí vamos de nuevo otra vez aquí aquí vamos esquinas desplazas horizontal encuentras tu otra esquina y ahí quedó ahora venimos sobre el otro tiraje tomas pincel cargado vamos esquina esquina desplazas a la derecha así levantas preparas la esquina retomas tomas de nuevo y aquí vamos aquí vamos para abajo aquí vamos muy bien y quedó la W aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, de nuevo niña donde estás aquí vamos aquí vamos a rellenar, no, no te miraba vamos a rellenar aquí y ahí va quedando miren amigo ahí va quedando la W ahí va quedando una bonita W no te miraba aquí